Señores legisladores, personal médico, invitados especiales, señoras y señores. Tal vez, probablemente, esta sea la última obra que entrego al país. Y quiero aprovechar la ocasión para decir algunas palabras. En primer lugar, decirle a Manuel Paula y a Rafael Méndez que ahí tienen su hospital. Tuve mucha presión de los dos. Me tardé porque en el 2013 seleccioné la mayoría de los hospitales de la República Dominicana. Para transformarlo. Pero entre esos hospitales hubo cuatro o cinco que no soportaban ser reconstruidos. El hospital de Dajabón, el de Bonao, este y otros más que no recuerdo. Y entonces decidimos hacer hospitales nuevos. Comenzando de cero y por eso la tardanza. Pero le dije siempre que no me iba de la presidencia de la República sin entregarle un hospital moderno al municipio de Neiva y a la provincia de Baulín. Ahí tienen su hospital. Un hospital de lujo. Que no tienen nada que envidiar a ningún centro médico privado de la República Dominicana. Yo le prometí al pueblo dominicano que iba a transformar el sistema educativo y el sistema de salud pública. Que iba a construir un nuevo modelo educativo de calidad con dignidad para los hijos de los más pobres y de todo el país. Y recuerdo que dije muchas veces que la persona que por vanidad no quisieran ir a un hospital o a una escuela pública lo hiciera como un problema suyo. Pero no porque el Estado Dominicano no le brindaba la oportunidad de un servicio de calidad a nivel superior. Y he cumplido mi palabra. El país está sembrado de escuelas en todo el territorio nacional. Les prometí que iba a construir 28 mil aulas. Y ya he entregado 25 mil. Y no he podido entregar la totalidad por la pandemia. Pero hay 500 escuelas más que están en construcción. Con un total de 11 mil aulas que totalizan 36 mil. 8 mil aulas por encima de las 28 mil que prometí en la campaña electoral del año 2012. Prometí transformar los hospitales de la República Dominicana para que dejaran de ser almacenes de enfermos. Cuando iba a un hospital de visita me encontré que habían salas con 6, 7, 8 y hasta 18K enfermos. Con un solo baño para todos. Imagínense ustedes 18 personas enfermas de diferentes tipos de enfermedades bañándose en el mismo lugar. Las habitaciones tenían un... ¿Cómo se llama eso, doctor? Donde ponían el suero. Un cortasuero. Tenía un abanico en el techo. Los pisos sucios. Los baños abandonados. Las camas sin calidad. Hoy tenemos hospitales de lujo en todo el territorio nacional. Para que tengan una idea de esta región sur. He entregado hospital en Jimaní, La Descubierta, en Duvergé, en Barahona, en Enriquillo, en San Juan, en Bánica, en la Mata de Falván, en El Cercado. He entregado hospital en San Cristóbal, en Pedernales, en todas partes. He entregado hospitales en todo el país. Hay un sistema hospitalario moderno que está funcionando en todo el territorio nacional. Y yo puedo decir, y no tengo el temor de que me equivoco, que hoy los hospitales de la República Dominicana son los mejores centros médicos que tienen todas las comunidades del interior del país. Solo en la capital y en Santiago estamos en competencia con el servicio de salud privado. Pero en el resto del país, los hospitales públicos son los mejores centros de salud de la República Dominicana para dignificar la vida de los más pobres de nuestro país. He recorrido el país de punta a punta. No hay un lugar de la República Dominicana donde la mano amiga del gobierno no haya llegado. He transformado la agropecuaria. Le he dado a los campesinos de la República Dominicana en instrumento para vivir. Solo en reforestación estoy reforestando 7.500 tareas de tierra. Y ya van más de 600.000 que están reforestadas. Con árboles maderables y con frutales como café y aguacate. Ya hay muchos que están recogiendo producción, especialmente de café y de aguacate. Hace una semana que estuve en Juan Santiago de la provincia de Elías Piña, visitando alguna de las fincas de café que nosotros hemos sembrado de manera gratuita para los campesinos de la República Dominicana. Y me decía un agricultor, dueño de una pequeña parcela de 32 tareas, que en Juan Santiago, que tiene una población pequeñísima, entre octubre y diciembre de este año van a correr 200 millones de pesos de los pequeños productores como resultado de la venta de café. Todos los siete grandes proyectos que he diseñado, y aquí hay uno en Bauruco y hay otro en Independencia, que están diseñados para sacar a los dueños de esas tierras de la pobreza. La proyección que hicimos cuando íbamos a reforestar, es que cada proyecto de eso le iba a dejar en promedio mil millones de beneficios al quinto año de producción. Una cifra que pocos sabemos escribir. Tiene tantos ceros a la derecha que no todo el mundo sabe escribir el número mil millones de pesos. Eso es transformar la vida de la gente. Yo prometí que íbamos a crear 100 mil empleos por año, y en promedio hasta el 27 de febrero estábamos creando 125 mil empleos por año. Dije en ese discurso que antes de que llegara el medio agosto íbamos a celebrar la creación del empleo un millón. Eso no tiene parangón en la República Dominicana. Un millón de empleos en ocho años, eso es sumamente significativo para crear las condiciones de desarrollo de nuestro país. Hemos trabajado en todo. Yo dije que iba a acabar con los apagones en la República Dominicana. Y hoy ya todos los circuitos del país son 24 horas. No hay apagones, a menos que no haya algún problema técnico, que algún circuito salga de servicio o que algunas plantas no puedan suministrar energía. Pero se acabaron los tiempos en que la gente no tenía cómo tener luz de noche en sus habitaciones. Hoy todo ha cambiado en la República Dominicana. Incluso está cambiando en los próximos días el hacinamiento carcelario. Las cárceles del país eran verdaderas escuelas de delincuencia. Cárceles que habían sido diseñadas para albergar 1.200 o 1.300 personas tenían hasta 8.000, como es el caso de la Victoria. Estoy entregando al país un sistema carcelario con 13.000 espacios nuevos para acabar definitivamente con el hacinamiento. La nueva Victoria que hace unos días entregue al país tiene capacidad para recibir 8.778 reclusos en condiciones dignas para salir rehabilitado a la sociedad una vez que hayan cumplido su condena. Sector por sector hemos transformado a la República Dominicana. Yo dije que venía al país a continuar lo que estaba bien, a corregir lo que estaba mal y a hacer lo que nunca se ha hecho. Y he cumplido mi palabra. No tengo dudas. He trabajado en alianza con el sector privado para crear las condiciones de hacer negocios en la República Dominicana sin importarme quién gane o no gane dinero. Lo que me importa es que puedan hacer las inversiones que creen los empleos de la gente y que produzcan lo que nosotros necesitamos. Yo dije que en 10 años íbamos a tener 10 millones de turistas y hasta que llegó la pandemia ya estábamos recibiendo entre cruceristas y turistas 8 millones de visitantes. y apenas íbamos por el año número 8 lo que indica que también estábamos en la ruta de cumplir con esa meta de 10 millones de turistas para la República Dominicana. He trabajado por la gente y para la gente. He puesto, tal y como dije, el 16 de agosto del año 2012 a las personas en el corazón de las políticas públicas. Todo lo que estoy haciendo porque todavía me quedan dos días y todo lo que he hecho lo he hecho para servirle a la gente. Tal vez, tal vez me he equivocado porque es de humano equivocarse pero si me equivoqué lo he hecho con la intención de servir. La República Dominicana hoy es autosuficiente en producción de alimentos. Más del 85% de los productos que consumimos se producen en el territorio dominicano. Y eso se ha visto ahora cuando el país estuvo cuatro meses cerrado. No faltó nada. Ninguna mesa tuvo que salir a la calle a pagar sobreprecio porque escaseaban los productos. No escasearon ni han escaseado. Y pienso que tampoco van a escasear. El campo está produciendo lo que se requiere para alimentar a la República Dominicana. Y lo está haciendo a precios razonables para que el ciudadano lo pueda lo pueda lo pueda lo pueda comprar. He mejorado la vida de de prácticamente todos los servidores públicos. Un maestro que ganaba 25 mil pesos está ganando 49 mil. Un maestro de secundaria que ganaba 29 está ganando 52 mil. He subido los salarios de los médicos de los guardias y de los policías de los agrónomos. He elevado el salario mínimo de la gente. He subido el nivel de las pensiones. He dado pensiones solidarias a los ancianos. A los ancianos pobres de la República Dominicana están recibiendo una pensión. Y cuando vino la crisis sanitaria creada por el COVID le estoy dando un subsidio a cerca de 3 millones de dominicanos. un millón y medio a través de solidaridad. 904 mil a trabajadores de empresas privadas que fueron suspendidos por sus patronos o que quieren o que pidieron que el gobierno le aportara el 50% para no cancelarlos y 200 mil que trabajan en Pati. Los trabajadores independientes. Eso nunca se había hecho en la República Dominicana. Hay gente que están viviendo mejor en medio de la pandemia que antes de la pandemia. Díganme sí o no. estamos elevando las condiciones de vida de la gente. Yo dije que iba a dar desayuno comida y cena y merienda en la secuela y hay casi dos millones de niños que reciben desayuno un almuerzo al mediodía y una merienda. Eso significa que estoy subsidiando a las madres pobres de la República Dominicana con cerca de 7 mil pesos al mes por cada niño que tienen en una escuela. Dije que iba a ayudar a las madres solteras con sus niños para que pudieran trabajar o pudieran volver a estudiar y he llenado el país de estancias infantiles en que recibimos los niños entre 45 días de nacido hasta los 4 años y están recibiendo alimentación educación en la primera infancia atendido por profesionales de la niñez. Creo que hemos cumplido con nuestro programa de gobierno. Ahora vamos a salir un nuevo equipo gobernará a la República Dominicana y hay que pedirle a Dios que los ilumine y los ayude para que el progreso que vive la República Dominicana no se detenga. Nosotros como Partido de la Liberación Dominicana al que pertenezco haremos una oposición constructiva un partido que tiene 16 años gobernando nuestro país tiene un máster en administración pública conoce el Estado por dentro y no nos luce hacer una oposición irresponsable allí donde el gobierno necesita el apoyo de nosotros lo van a tener porque en definitiva si el gobierno lo hace bien se benefician los dominicanos y las dominicanas y se beneficia el país. Las políticas públicas que aplicamos en el gobierno estaban ajustadas a las necesidades de la población. No dije nada no he hecho nada diferente a lo que dije que iba a hacer en la campaña electoral. He gobernado respetando los derechos de los ciudadanos. No he atropellado a nadie no he perseguido a nadie por sus ideas he respetado el derecho a disentir del gobierno lo he respetado más allá de lo que permiten la convivencia pacífica en un Estado democrático y de derecho. A nadie se le ha perseguido por sus ideas a nadie se le ha pedido que rectifiquen lo que dicen he permitido que la gente se exprese libremente y que digan lo que quieran del gobierno. En definitiva hay un jurado que será el que tendrá que valorar si se hizo bien o se hizo mal que es el pueblo dominicano. Y para él estamos gobernando para ese pueblo que nos dio el honor de elegirnos dos veces a la presidencia de la república. hoy cuando ya me despido como presidente quisiera enviar mi gratitud a todos los dominicanos y las dominicanas sin distinción de colores partidarios por el respaldo que me dieron en estos ocho años de gestión. Gracias pueblo dominicano por confiar en nosotros. Gracias a todos por elegirme una segunda vez y gracias porque me voy con la frente en alto me voy como entré trabajé más de doce horas al día sin un solo día de descanso le entregué todo mi tiempo y mi sacrificio a servirle al pueblo dominicano y me voy con la satisfacción del deber cumplido. Sé sé que para muchos para grupos no lo he hecho bien pero sé que para la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de la república dominicana estoy pasando con notas sobresalientes. Dije una vez y con esto termino que mi único interés en el desempeño del ejercicio público era servir a la gente porque eso fue lo que aprendí de mi maestro el profesor Juan Bosch. y les he servido y dije en esa ocasión que mi mayor satisfacción iba a ser a partir del próximo lunes caminar por las calles de la república dominicana como un ciudadano ordinario de este país y recibir el saludo de mi compatriota y que me digan gracias Danilo porque en tu gobierno yo elevé mis condiciones de vida. Es a lo único que aspiro. Desgraciadamente hay muchas obras que no poder entregar porque el tiempo que el país estuvo cerrado lo perdimos. No poder entregarle su presa de Montegrande que aunque mucha gente entiende que esa es una presa para Barahona los mayores beneficiarios son los de la provincia de Bauruco. Seiscientas mil tareas van a ser irrigadas por esa presa. Va a ser la transformación de la vida económica de estas provincias tanto de Barahona como de Bauruco. Y estoy dejando la presa con cerca de un 60% de ejecución y con el dinero que falta para terminarla en banco. por tanto estoy seguro que esa presa será terminada y ustedes podrán tenerla probablemente a mediados del año que viene. Será el sueño de esta región tener la presa de Montegrande irrigando cientos de miles de tareas de tierra para felicidad de los hombres y mujeres de la región del lago. Estoy dejando sin inaugurar también la ciudad sanitaria en Santo Domingo. El más grande de los hospitales de la República Dominicana de Centroamérica y del Caribe. Es un centro médico de lujo que dará servicio gratuito a los más pobres de la República Dominicana. Ese hospital está prácticamente terminado. Incluso hoy lo queríamos inaugurar. pero le faltan algunas cosas de terminación y para que mis críticos no digan que estoy inaugurando ese hospital sin terminarlo he preferido dejárselo a las nuevas autoridades para que en un mes o dos meses se pueda concluir y pueda ser entregado a la población más pobre de clase media y de clase alta de la República Dominicana. porque será un hospital con la más alta tecnología en el campo de la salud que podamos tener. Un hospital que tendrá un aproximado de 800 camas. Imagínense el tamaño de ese hospital. Este hospital que es grande tiene creo que son 81 camas. Aquel tiene 10 veces la cama que tiene este. Ya pueden imaginarse la dimensión de ese hospital. Será el hospital más moderno de la República Dominicana el más grande y el mejor equipado. Tampoco podré entregar el hospital de San Francisco de Macorís un hospital regional que estamos construyendo a la salida de San Francisco de Macorís. No entregaré tampoco el hospital Cabral Ibaez de Santiago que está también a punto de ser terminado. Tampoco podré entregar el hospital Musa de San Pedro de Macorís que es otro hospital regional gigantesco que está bien avanzado. No podré entregarle a la gente de Boca Chica su hospital que está prácticamente listo pero que faltan algunas cosas para poderse terminar. Tampoco podré entregar la circunvalación de Azova que como ustedes ven cuando viajan al entrar desde Azova hay una circunvalación que sale ahí que solamente falta el asfalto y probablemente uno o dos puentecitos que lleva pero que también está a punto de que pueda ser terminada. Tampoco la circunvalación de San Francisco de Macorís que por problemas con los dueños de tierra que hay que indemnizar para poderlo desalojar no pudimos avanzar a la celeridad que queríamos. En fin nos están quedando pero tampoco podré entregar dos palacios el palacio de la Suprema Corte de Justicia y el palacio de la Procuraduría General de la República que se están construyendo en la zona este del país de la capital que no tiene tribunales y que lo vamos a dotar de una infraestructura modernísima para el desempeño y la impartición de justicia en esa provincia. En fin hay una cantidad de obras que se quedan en carpeta porque no pudimos completar por el asunto del COVID esos cuatro meses me están haciendo muchísimo daño porque no pude entregar esas obras que están pero me voy con la satisfacción porque cuando se mida las obras que se construyeron en la República Dominicana en cualquier gobierno de lo que ha tenido el país yo no creo que la gestión del presidente Danilo Medina no quede en primer lugar. para que tengan una idea he tenido que inaugurar entre el 7 de julio y el día de hoy más de 300 obras he tenido que inaugurar obras que no he podido ir a los lugares porque el tiempo no me alcanza aquí mismo acabo de inaugurar tres obras la escuela vocacional de la fuerza salmada este hospital y el puesto interagencial de Vicente Noble y cada día que he inaugurado una obra he tenido que inaugurar entre 5 y 6 para poder por lo menos decir que esa obra yo la construí y que la estoy entregando quiero finalmente decirle a todos ustedes que no pierdan la esperanza en la República Dominicana estamos viviendo tiempos complicados el COVID-19 los ha complicado todo el empuje que llevaba nuestro país solamente un hecho de la naturaleza lo pudo detener esa crisis sanitaria está provocando una crisis económica y por tanto tenemos que unirnos como dominicanos para empujar en una misma dirección a la República Dominicana por suerte este país tiene una vocación a la recuperación que no tienen países conocidos parecidos a la República Dominicana una vez que hayamos superado el COVID la República Dominicana retomará la senda de crecimiento económico y de progreso para bienestar de las familias dominicanas le pido encarecidamente que respeten las orientaciones de las autoridades de salud el COVID es una realidad es una enfermedad que mata el hecho de que de cada 100 dominicanos que se enferma solamente esté muriendo 1.7 no quiere decir que no mueran vean ustedes lo que está pasando en países con mejores sistemas de salud que nosotros que está llegando hasta 15 de cada 100 muertos por cada 15 muertos por cada 100 personas que se enferman tienen que respetar las orientaciones del Ministerio de Salud Pública ahora y en el futuro para que salgamos lo más rápido posible de esta pandemia y podamos volver a nuestra realidad cotidiana y retomar la senda del crecimiento y del desarrollo para que podamos vivir en paz en la República Dominicana sin la amenaza de enfermedades y que podamos progresar como cada uno de ustedes esperan muchísimas gracias y gracias sobre todo al pueblo dominicano en su conjunto por la oportunidad que me han dado por ese inmenso honor que me dieron de ser su presidente durante estos ocho años gracias a todos aplausos gracias gracias Gracias.